La lección tercera trataremos el arbitraje para poderlo diferenciar de la mediación. El arbitraje ha sido desarrollado por la Ley 60 barra 2003 de 23 de diciembre. El arbitraje constituye un método de resolución extrajudicial de conflictos en el cual las partes se someten a él voluntariamente a través de un convenio arbitral pero resuelve la controversia un tercero, el árbitro. Por tanto, ¿qué características tiene? Es un procedimiento voluntario, las partes se someten a él voluntariamente a través del convenio arbitral. Es un método heterocompositivo en el cual el tercero resuelve la controversia. El árbitro decide e impone la solución. Además, las partes deben basarse en materia que son de libre disposición. Es decir, no puede someterse a arbitraje, al igual que a la mediación, una materia imperativa y no dispositiva. Una vez hemos visto tanto la definición como las características del arbitraje, debemos diferenciar diversas clases de arbitraje. Encontramos por una parte el arbitraje institucional, aquel que se rige a través de una institución, como puede ser el sistema arbitral de consumo. Frente al arbitraje ad hoc, es decir, dos partes proponen un árbitro concreto para la resolución de una controversia específica. O bien, el arbitraje de derecho frente al arbitraje de equidad. En el arbitraje de derecho, el árbitro decide a través de normas jurídicas. Argumenta la decisión conforme a derecho. Mientras que en el arbitraje de equidad, el árbitro resuelve la controversia conforme a su leal saber y entender. Respecto al convenio arbitral, decíamos que las partes someten al arbitraje a través del convenio arbitral. El convenio arbitral es ese acuerdo, esa voluntad de ambas partes. No obstante, la ley de arbitraje permite el arbitraje unilateral por decisión única de una persona, como puede ser el arbitraje testamentario. Las partes del arbitraje pueden ser físicas o jurídicas, pero lo importante es destacar cuál es la forma del convenio arbitral. La forma debe ser siempre por escrito, o bien en una cláusula en un contrato, o bien en un contrato independiente específico de sometimiento a arbitraje. ¿Cuáles son los efectos de este convenio? La vinculación de las partes a someterse a arbitraje excluyendo la vía judicial. El laudo es el acuerdo al que llega el árbitro, es la resolución. Por tanto, diferencias entre mediación y arbitraje. Mediación sistema autocompositivo, arbitraje sistema heterocompositivo. Funciones del árbitro, decidir. Funciones del mediador, acercar a las partes. Ambos son voluntarios, pero en la mediación las partes se pueden retirar. En el arbitraje siempre hay decisión. En cuanto a la ejecutividad del acuerdo, el laudo per se es ejecutivo, mientras que en la mediación se debe homologar el acuerdo o elevar a escritura pública.